¡Esta es la fecha tú! ¡Ay! ¡Qué hijo! Yo no fui, yo no leí a ver ella, yo no fui. Yo sí fui. ¿Usted no se come la fina? ¿Qué es eso? ¿No es que duele? ¡Eje! ¡Esta es tu! ¡Eja chismosa! ¡Eja chismosa! ¡Duro, duro! ¡Eja chismosa! ¡No, mi amor! ¡Se quedó ocupado! ¿Está en serio? ¡Cuánto ocupado! ¡Eja chismosa! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ok, quíteme este critter de encima! ¡Ya no más! ¡Eh! ¡Eee! ¡Eah! ¡Eee! ¡Ahhh! Dile, mamá Ya casi se llama ¡Ah! ¡Quieto! Dile, mamá ¡Mamá, no seas chino! ¡Mamá, no seas chino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dile, mamá quiere agüita ¡Mamá quiere agüita! ¡Mamá quiere agüita! ¡Mamá quiere agüita! ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá quiere agüita! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, usted está loca! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, usted está loca! ¡Mamá, usted está loca! ¡Mamá, usted está loca! No, no se meten los dedos en la boca ¿Para qué se meten los dedos? Porque porque los dedos te concriben ¡Mamá! ¡Mamá! Si me vomita encima no vuelvo a jugar nunca más con usted ¡Ya! ¡Mamá! 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 ¡La niña que puede volar! Eso se llama un elefante volador Tipo potamito volador Tipo potamito volador ¡Mamá! ¡Mamá! Ya más para eso No, 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 no.